...para mí, y no que sí, que sí, que no, eres la reina de mi corazón, que sí, que no, que no, que sí, nadie te quiere, eso puede a ti. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!